Hola chicos, bienvenidos a Wombolan en Casa, para los que no me conocen, mi nombre es Alana y estoy muy feliz de estar un domingo más aquí con ustedes. Hoy les traigo un juego que les va a encantar. En pantalla van a aparecer diferentes objetos y tú tienes que tratar de memorizar todos los que puedas. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¿Qué objetos pudieron ver ustedes? Yo pude observar una pelota, unos zapatos, un árbol. Este juego me encantó, además me recuerda, a través de la diferencia de las imágenes, que tú y yo somos totalmente distintos y así nos ama Dios. Hoy seguiremos aprendiendo mucho más. Pero ahora recordemos nuestra gran idea. ¡Hola chicos! Mi nombre es Aranza y este juego estuvo súper, súper divertido. Ahora, ¿qué tal si practicamos la gran idea? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién me hizo para hacer grandes cosas? Y ustedes me van a responder. Dios me hizo para hacer grandes cosas. Ahora sí, todos juntos. ¿Quién me hizo para hacer grandes cosas? Dios me hizo para hacer grandes cosas. ¡Final! Dios me hizo para hacer grandes cosas. Una vez más chicos. ¿Quién te hizo para hacer grandes cosas? Dios me hizo para hacer grandes cosas. ¡Exacto! Dios me hizo para hacer grandes cosas. ¡Muy bien chicos! Ahora vamos a cantar y a bailar. ¡Nos vemos! ¡Muy bien chicos! ¡Muy bien chicos! Esther fue valiente ante el rey. A José lo vendieron y esclavo fue. David se enfrentó y venció a Goliath. Confiaron en su Dios. Y si viene algo grande contra ti, solo escucha lo que dijo Dios. ¡Muy bien chicos! ¡Muy bien chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Esta canción me encantó, me encanta cantar, Pero ahora tenemos que prestar muchísima atención porque vamos a recordar el versículo del mes que dice, sean fuertes y valientes, no teman, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Deuteronomios 31, 6. Muy bien, pero vamos a hacerlo con más ánimo, chicos, más ánimo. Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Sean fuertes y valientes, no teman, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Deuteronomios 31, 6. Excelente, chicos, me encantó. Ahora es momento de escuchar la gran historia de hoy. Hola, amigos, yo soy Rosy y estoy muy emocionada porque llegó la hora de contarte una gran historia. La historia de hoy trata sobre alguien que hizo algo muy grande. Su nombre era David. A ver, chicos, ¿cuál era su nombre? Excelente. David era un pastor que cuidaba las ovejas de su padre y él se aseguraba de que las ovejas tuvieran pasto verde para comer y agua limpia para beber. Las vigilaba y las protegía todo el tiempo. Pero un día, mientras las ovejas dormían, un gran león se les acercó. A ver, chicos, ¿qué tal si juntos fingimos que somos leones y rugimos todos juntos? ¿Ok? A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Muy bien, estoy segura que ustedes lo hicieron mucho mejor que yo. Así que el león se acercó sigilosamente a las ovejas y se llevó una a la boca. ¿Y qué creen que hizo David? A ver, chicos, ¿quieren saber qué hizo David? David se levantó. Sabía que necesitaba rescatar a las ovejas, pero esa era una gran tarea. David estaba solo y lejos, en un campo muy grande, pero él sabía que realmente no estaba solo. Dios estaba con él y que lo hizo para hacer grandes cosas. Eso le dio el valor a David para salvar a las ovejas. Dios ayudó a David a ser fuerte y valiente. Así que David corrió hacia el león y salvó a las ovejas. ¡Bravo, David! ¿Qué tal si lo decimos juntos? ¡Bravo, David! Y me encanta esta historia porque nos enseña que podemos ser fuertes y valientes porque Dios está con nosotros. Dios estaba con David y lo hizo para hacer grandes cosas, como salvar a las ovejas. Asimismo, Dios está con nosotros y también nos hizo para hacer grandes cosas. Está con nosotros en el parque, en el patio, por las noches cuando vamos a dormir. No importa dónde estemos, podemos recordar que Dios está con nosotros y que nos hizo para hacer grandes cosas. A ver, chicos, ¿quién te hizo para hacer grandes cosas? Dios me hizo para hacer grandes cosas. Una vez más, ¿quién te hizo para hacer grandes cosas? Dios me hizo para hacer grandes cosas. Muy bien, Dios me hizo para hacer grandes cosas. Y esa es la verdad, amigos. Así que, ¿qué tal si oramos juntos, cerramos los ojos y hablamos con Dios? Señor, eres un Dios maravilloso, grande y bueno. Gracias por ayudar a David a ser valiente y fuerte. Y gracias porque nos hiciste para hacer cosas muy grandes y porque podemos confiar en ti, Señor. En el nombre de Jesús, te amamos. Amén. Hola, niños. Mi nombre es Dani y la historia de hoy me encantó. Hoy vamos a hacer un juego muy, muy divertido que van a poder jugar con sus padres. ¿Qué van a necesitar? Animales pequeños de plástico y una cinta adhesiva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegar todos estos animales de plástico en las paredes de la casa o en algunas superficies con la cinta adhesiva. Y ahora, ¿cómo jugamos? Vamos a rescatar a todos, todos los animales de la cinta adhesiva. Vas a continuar hasta que hayas rescatado a todos los animales. Te voy a dejar un tiempo en pantalla para que te puedas divertir rescatando los animales. ¡Gracias! 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 Qué bueno que hayas rescatado a todos los animales. En la historia de hoy conocemos a David y conocemos cómo él rescató los animales. Me encantó mucho esta historia y espero que a ti también te haya gustado y te hayas divertido con el juego de hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Por fin lo hemos encontrado! ¡Gracias! 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 A Dios él cantaba y sin tener temor él protegía sus ovejas y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. El guerrero, el guerrero David, con su fe el peleo y la victoria Dios le dio. El guerrero, el guerrero David, al gigante él venció y todo el pueblo liberó. El guerrero David. El guerrero David. Dios escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño rebaño, a Dios él cantaba y sin tener temor él protegía sus ovejas y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. El guerrero, el guerrero David, con su fe el peleo y la victoria Dios le dio. El guerrero, el guerrero David, al gigante él venció y todo el pueblo liberó. El guerrero David. El guerrero David. El guerrero David. Con su fe el peleo y la victoria Dios leyó el guerrero, el guerrero David Al gigante el venció y todo el pueblo liberó ¡Oh, oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 ohül ¡El guerrero David! CC por Antarctica Films Argentina